Ok, seguimos. Como les decía, el video anterior, les decía que este, les hablaba del primer video, pero voy a utilizar esta parte de este segundo video, para dar una introducción cualitativa a lo que es esta herramienta, contenedor de forma. Y les estaba comentando que, por ejemplo, una de las aplicaciones que puede tener esto, es, digamos, si estamos creando un ensamblaje de varias piezas, que, por ejemplo, estén fijas una respecto a la otra. Entonces, podemos utilizar la forma de cada cuerpo, o parte del cuerpo, para que nos sirvan de apoyo para crear otros cuerpos. ¿Sí? Yo voy a hacer aquí, luego en concreto, algo donde voy a hacer justamente lo que tenemos acá. Ahí, no sé si lo mencioné en el video anterior, pero para poder crear un contenedor de forma, hace falta haber creado previamente un cuerpo, y que ese cuerpo esté activo. ¿Está? Entonces, esto no puede estar ahí, digamos, en la raíz del documento, sino que tiene que estar dentro de un cuerpo, el contenedor de forma. Entonces, vamos a ver, yo voy a tratar aquí, voy a hacer una pequeña mezcla entre algunas generalidades y algunas partes en concreto. Y voy a hacer un ejemplito acá. Digamos que acá tenemos este objeto que está acá, que representa, para mí representa una carita feliz. Esto no es más que el resultado de un proquis con una circunferencia, que consta de una circunferencia de ciertos radios, y otras de otras más pequeñas, y esta parte, que son dos arcos que, bueno, representan ahí esa boca que, eso que se recuerda una boca. Y luego, ese croquis, lo he extruido. Mientras tanto, vamos a mantener en mente que la extrusión tiene un expresor de 10 milímetros. Ese 10 milímetros lo vamos a usar para, lo vamos a recordar, porque voy a hacer otra extrusión. Y digamos que, por ejemplo, queremos algo así como esto. Un lugar, una plancha, donde tengamos los salientes para que nos sirvan de guía, de apoyo, para colocar la cara. La cara. ¿Está bien? Entonces, fíjense que aquí, yo voy a hacer aquí, voy a mover los cuerpos estos, para que vean un efecto que es posible que sea lo que queremos. Entonces, activamos o desactivamos una opción para que se logre, se logre este efecto o el efecto complementario. Entonces, vamos a hacer acá. Por ejemplo, si me voy aquí al cuerpo este, fíjense los salientes que coinciden con lo que son los orificios que representan los ojos, ¿sí? De la cara. Si yo moviera el cuerpo que he llamado apoyo, está bien, porque estoy en la posición de apoyo, entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que yo lo muevo, yo puedo escoger, activar una opción para que suceda esto que tengo para acá. ¿Qué ha sucedido? Que yo he movido el apoyo en la dirección, digamos, hacia nuestra derecha, lo he movido por acá, pero la cara ha estado, por decirle, ha estado fija, y los agujeros de los ojos se quedan acá. Entonces, ¿qué ha pasado con los salientes? Los salientes estaban, digamos, por aquí y por acá, y esos salientes se han movido con la cara, porque está, la opción que he escogido es para que haga esto. Si de casualidad yo quisiera que los salientes permanecieran, digamos, centrados, independientemente de que se mueva ahí, de que se mueva un cuerpo respecto al otro, bueno, también podemos hacerlo. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a colocar esto otra vez en cero, ¿sí? Fíjense lo que pasa, se ha movido, los salientes por ahora se ven así, hasta que le doy Enter, por ejemplo, y se actualice. Entonces, se actualice y queda de esta forma, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que esto es una instrucción, como les decía, la parte más, digamos, lo que representa la periferia. Entonces, vamos a seguir con esto en el siguiente video, ¿está bien? Ya saben, la invitación es que se suscriban a mis canales de Odis y de YouTube, que le den like si les gusta, dislike si no les gusta, que le den a la campanita y que también compartan. Saludos.